Lo que usted esperaba, arocarbol, ahora también en comprimidos y sobres. Ayuda a la digestión, mejora el proceso digestivo y el metabolismo alimenticio. Lo que usted esperaba, arocarbol, arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales. Se vende en todas las farmacias del país. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Estamos iniciando el canje de las personas que han comprado con formulario el SOAD. Estamos haciendo este canje por las recetas respectivas a partir de este jueves. Y esto va a ser en las oficinas de Univida y de nuestros aliados estratégicos, que son Alianza y las dos empresas del Grupo Nacional, que son Nacional Vida y Nacional Seguros Patrimoniales. El segundo punto es que ya estamos iniciando, estamos retomando la venta al público de lo que es las recetas a nivel nacional desde el martes 24 de enero. Y estamos preparados para esto y estamos habilitando 675 puntos que van a estar distribuidos en las distintas ciudades. Además, no nos olvidemos que además de estos 675 puntos, tenemos vendedores ambulantes que están trabajando empresa por empresa y teniendo contactos donde hay ventas corporativas. La venta que estamos iniciando el 24 va a terminar el 28 de febrero, que es el último día que tenemos la ampliación de vigencia del SOAD 2016. Es decir, tenemos 35 días de venta, tiempo más que suficiente para que la gente pueda adquirir su SOAD sin necesidad de aglomeraciones o colas innecesarias. En primera instancia, una satisfacción de que este delincuente peligroso pueda ir a una cárcel de máxima seguridad como es Chonchocoro. Y dentro de 30 días puede existir ya una audiencia para poder sentenciar a este delincuente, dado que existen ya los elementos que son suficientes para poder incriminarlo, como el autor de los disparos y de la tentativa de asesinato, del robo agravado. Nos ha sorprendido de que este delincuente no tenga un abogado de oficio, sino un abogado muy bien pagado. Entonces, es nuestra prioridad poder establecer la complicidad de quienes más han participado en este atraco. Vamos a verificar también y vamos a pedir que las cámaras de seguridad alrededor del centro de la ciudad establezcan si existen otros partícipes, cómplices, y poder establecer también si este delincuente tiene antecedentes. Es una prioridad. Hemos instruido al director del régimen interior pueda llevar adelante todos estos actuados de la manera más pronta posible. establecer la identidad, establecer cómplices, establecer otros partícipes, ya que este delincuente está bien respaldado económicamente, tiene buenos abogados, y nosotros como Ministerio de Gobierno no vamos a permitir que el mismo se salga con la suya. Es importante recalcar que este es un modelo que hoy día se está utilizando de manera permanente por parte de las administradoras de fondos de inversión privadas, solamente que en este caso nosotros hemos entrado a una estructuración por parte de nuestra SAFI que tenemos en el Banco Unión, en la SAFI Unión, y lo que estamos buscando es darle financiamiento a los pequeños productores en el marco de lo que dice la ley de pensiones, que el 5% de la cartera puede ir a pequeños y medianos productores, pero también para darle mejor rendimiento a los fondos de pensiones. Hoy por hoy las posibilidades de inversión de nuestros fondos de pensiones están limitadas y esta va a ser una alternativa más para que ellos puedan invertir en el mercado de valores. Una cosa que es importante tener claro es que la estructura que hemos presentado hoy tiene tres mecanismos de cobertura o tres mecanismos de garantía. El fondo se va a conformar con un valor de 150 millones de dólares. De estos 150 millones de dólares, 100 se van a prestar a los pequeños productores y 50 se van a mantener en el fondo. Estos 50 millones se van a ir invirtiendo en el mercado de valores y se van a ir generando rendimientos. Un 30% que otorgarían los empresarios agroindustriales y un 30% que estaría garantizado por los fondos de garantía que se han constituido en los bancos. Con esto, el 100% del capital estaría garantizado. Bueno, yo en esto quiero ser firme. El día lunes hemos hecho nosotros la reunión de bancada de Santa Cruz y ha sido unanimidad el respaldo de Santa Cruz a nuestra hermana Gabriela Montaña. Yo puedo hablar por Santa Cruz porque hemos tenido la reunión de bancada. No sabemos de los otros departamentos. Hay alternancia, tiene que haber esa alternancia. Así lo dice la Constitución Política del Estado y nosotros respetaremos todo aquel. Se trata de que se pueda perfilar al mejor hombre o mujer. A la mejora mujer que ha hecho un buen trabajo en estos dos años. Nosotros le estamos ofreciendo a la Cámara de Diputados esta mujer valerosa que ha dado mucho que hablar, pero además de eso que ha trabajado incansablemente por el Estado boliviano. Sí, la bancada de Potosí ha definido ya una reunión el día sábado. ¿A quién están postulando estos? A mi persona. ¿Usted es el candidato a la presidencia? Por Potosí. ¿Hay apoyo de otras bancadas, diputado, en torno a este planteamiento? No conozco. Sé que de manera unánime Potosí ha decidido respaldar mi candidato. Esto significa que nos vamos a reunir y obviamente al mejor candidato elegiremos dentro del marco de la democracia. Esto significa que las bancadas también están ejerciendo el ejercicio democrático de elegir a la mejor persona que vean conveniente. Ahora, obviamente, también nuestros intereses personales tenemos que supeditar a los intereses colectivos y al interés fundamentalmente de nosotros. Hay protesta. Convocamos como CODELPA a todos los trabajadores a salir a las calles, maestros, fabriles, periodistas, policías, empleados públicos, mineros, a salir en defensa de su aporte para la jubilación. Rechazamos ese nuevo robo que pretende implementar el gobierno masista al entregar cerca de 675 millones de dólares, del 5% que es del fondo, a los empresarios. Ya está empezando con 150 millones de dólares para entregar a la CAINCO. Nosotros reiteramos, los empresarios si quieren hacer plata, si quieren ganar dinero, deben invertir su propio dinero y no utilizar el dinero de los trabajadores que está destinado para nuestra jubilación. Y más al contrario, el gobierno en vez de robar nuestra plata, los empresarios en vez de apoderarse de nuestro dinero, deben aportar para nuestra jubilación porque la jubilación es parte del salario. Reiteramos, los agroindustriales siempre han sido sanguijuelas, vampiros que han crecido su capital a costa de endeudar al país y ahora a costa de robar el aporte de los trabajadores. Por eso convocamos a la Central Obrera Boliviana, en vez de estar calentando el asiento en las negociaciones, ponerse a la cabeza de la lucha de los trabajadores para defender nuestros aportes. Por eso, como CODELPA, hacemos ese llamado a todos los explotados. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una es el destino del crédito, que puede ser necesario, pero creo que debieron buscarse otras fuentes. Por ejemplo, tenemos el Banco de Desarrollo Productivo, tenemos el Banco de la Unión. Si el Banco Central ha creado el Fondo de Inversión Productiva para financiar a empresas estatales, ¿por qué no crear un fondo para este objeto? Es decir, creo que sería mejor buscar otras fuentes para estar seguros de que estamos velando por la seguridad en el largo plazo de la recuperabilidad y la rentabilidad de las inversiones de las jubilaciones. Bueno, es que la responsabilidad del origen es del gobierno. Yo creo que una cosa es que el gobierno cree un fondo para apoyar a pequeños y medianos empresarios, que en este caso productores, lo cual está en el marco de la ley. Pero, en mi opinión, debieran buscar otra fuente de fondos y no los aportes de las jubilaciones. Hay muchos otros recursos y otras fuentes disponibles en el gobierno que podrían haber sido destinados para este objeto. A ver, aquí hay una crisis globalizada en todos los sectores. Nuestra economía se ha ido al tacho. El uso y abuso arbitrario de lo que hace el gobierno en la disposición de nuestros recursos tendrá que dar una explicación mucho más correcta. Es decir, cuando uno está en el oriente o en el altiplano, el tema de la producción, que es la forma de vida, es la crente. Es terrible. Estamos en un mal momento, pésimo momento. ¿Cómo se disponga de nuestros recursos? Esa es una responsabilidad del gobierno, que yo, evidentemente, ante esa gran bonanza que se tiene, la veo de alguna manera u otra irresponsable. Si tantos recursos tenemos, ¿por qué hacen uso arbitrario de los recursos naturalmente nuestros? Estos son préstamos, obviamente, también no podemos tener, pues, dineros acumulados sin que cumplan algún objetivo, alguna finalidad. Estos dineros también, obviamente, van a generar un propósito, un objetivo, una finalidad. E independientemente de ello, también, obviamente, van a generar utilidad. Creo que ese es el objetivo, es la finalidad de destinar ese 5%, fundamentalmente, a generar créditos al tema agrario en nuestro país. Porque los créditos se generan a través de garantías hipotecarias, inclusive. Si no hay cumplimiento a un crédito, pues, opera la ejecución de las garantías hipotecarias. No son regalos, no son dádivas, sino son créditos que se van a dar, no son a fondo perdidos. A ver, lo que hay que ser claros, los recursos de pensiones están ganando ínfimas cuotas en los bancos. Están prestados a los bancos. Y, en ese sentido, ahora, prestando directamente a los agropecuarios, a toda la gente que necesita y se dedica en este tema, va a ganar, obviamente, el trabajador mucho más. Es mejor, más rentable, prestar directamente al agropecuario, porque va a estar en mejores condiciones. Porque estos recursos van a ser más directos, no va a haber mucha burocracia, como lo hacen los bancos, y, además de eso, va a ser mucho más rentable para todos los aportantes de las AGP. Partido Ex, el militante. Y el señor Jorge Tuto Quiroga no es militante. Ahí tenemos la certificación que demuestra que no es militante. Primero, él fue invitado por algún miembro del PDC que, lamentablemente, falleció. Ese congreso primero que se hizo el primero de julio del 2014, así como el congreso ya de noviembre del 2014, fueron anulados por el Tribunal Electoral. Es más, cuando a nosotros nos invitaron a participar del PDC, todos acudimos de buena fe, inclusive nos inscribimos en unos libros, que Luis Vázquez Villamor y Jorge Tuto Quiroga no lo presentaron al Tribunal Electoral. Nunca hemos sido registrados. No obstante, el Tribunal Electoral, como ya pasó la elección, nos ha reconocido a todos como simples invitados del PDC. Y les ha combinado para que en el plazo de 60 días, el congreso del año 2013 sea repuesto. Y eso es lo que se ha hecho, desconociendo además a don Jorge Tuto Quiroga, más aún si el estatuto del PDC no contempla vicepresidencia y menos en otra persona que no es militante, como doña Tomás Ayarui. Aquí no hay peleas entre tutistas, no tutistas. Aquí lo que hay es legalidad y yo siempre voy a estar donde haya legalidad. Yo he estado allá, han habido otros diputados que han sido amenazados justamente por estos otros diputados, enviados lamentablemente, seguramente, digo, no me consta, por don Jorge Tuto Quiroga y seguramente por el señor Vázquez Villamor. Y los que quieren continuar como PDC invitados, vamos a tener que respetar estatutos y decisiones del partido. En todo caso, lo que yo le exijo al MAS y al vicepresidente que realmente encamine la asamblea y las sesiones, voto nominal a partir de ahora en las próximas interpelaciones. No aplausos, voto nominal. Quisiera ver a los compañeros del MAS que argumenten su voto de confianza a la ministra de Agua y en todos los casos de interpelación. Aquí hemos llevado adelante una serie de denuncias, hasta conformación de comisiones, fiscalía, denuncias, petición de una conformación de comisión especial. Nada, silencio, silencio así orgánico por parte, ante las denuncias del DAP, ante las denuncias de las Fuerzas Armadas, de la aduana, es decir, ustedes han visto el proceder que se tiene. Así que a mí, que hablen y hablen de moral, por favor, me tiene sin cuidado. Aquí estoy presente, estoy lista para la interpelación del miércoles al ministro de Agua y a las próximas que vendrán en lo sucesivo. Escucharemos las respuestas de la ministra. Tampoco no podemos justificar lo injustificable. Si existía, si ha existido alguna omisión, pues también entiendo yo lo que los diputados haremos lo que dice nuestro reglamento y nuestro ley. Bueno, esta interpelación se dirá para establecer seguramente cuáles son los grados de responsabilidad respecto al tema del agua. Lo cierto y lo evidente es que evidentemente ha existido algunos funcionarios que han omitido ciertas obligaciones fundamentales y que han generado una crisis en el agua. Así que lo de sus descuentos y sus cosas me tiene sin cuidado porque le pongo amparo al vicepresidente. El vicepresidente debía informarse un poco mejor sobre las reglas del fuego. Si está en una campaña electoralista y ventajista, que emita los criterios que tenga que emitir. Eso número uno. Porque ha sido la intencionalidad que ha tenido de poner en esa semana la interpelación, sábado a las seis de la tarde, todos nos ubicamos. ¿Por qué? Es decir, nosotros tenemos que habilitar a nuestros suplentes una vez al mes, una semana al mes. La mayor parte del MAS y de todos los partidos tenía que habilitar esa semana a los suplentes porque entramos en esta semana que hay el informe del presidente y después la elección de directorios, de comités, comisiones que deben estar titulares. Ha sido sesgado. Pero aún así, los criterios que vierte, por favor, uno no da la... Yo no doy la mano, siento la mano y de ahí cubro mi cara. Aquí hay un silencio cómplice en el tema del gobierno por parte de todos. En primer lugar, la interpelación. Hemos delegado a dos personas de los siete interpelantes para que evidentemente lo hagan, lo han hecho muy bien. ¿Dónde dice que tenemos que estar los siete? En el caso de mi persona, tiene un récord de asistencia total en la Asamblea Pregnacional. Es además mi derecho a mi semana regional. Y hemos priorizado, estoy presente porque tengo que priorizar mi participación en la interpelación a la ministra de Hago. Hay, el más, por eso digo, están en un tema electoralista. ¿Se ha llevado adelante o no la interpelación? ¿Se ha llevado adelante? Estamos haciendo, controlando lo que es las brosterías. Hemos verificado que hay algunos pollos que están sucios, están haciendo mal. Hay mala manipulación de los alimentos. Hemos verificado que las vendedoras no están contando con su indumentaria adecuada, no cuentan con barbijo, su boina, gabacha. Incluso hay algunos pollos que están del día anterior, que son de días anteriores y están en mal estado. Por eso procedemos al decomiso. ¿La higiene es ahorita lo que más observan? Sí, más que todo verificamos que su indumentaria estén bien, sus utensilios estén en óptimas condiciones. Igual sus brosterías tienen que mejorar. El pollo es un alimento perecedero y no dura más de tres días refrigerado. Y aquí está en estado de descomposición, entonces se procede al decomiso. Sí, así se está comercializando. Entonces, como hemos visto ese tipo de irregularidades, nosotros procedemos al decomiso y a la notificación a las actividades económicas. Y hemos encontrado que hay pollos que son de días pasados, entonces procedemos al decomiso. Hemos encontrado también que las vendedoras no cuentan con la indumentaria adecuada, les falta barbijo, guantes, entonces igual se procede a la notificación y a la llamada de atención a las actividades económicas. ¿Qué cantidad se ha de depender al decomiso? Ahorita vamos con unos 10 pollos y seguimos haciendo la inspección. Este señor ha venido a apuñar sin razón alguna, ha venido cortando la cara a un niño de 5 años, le ha cortado la cara, que ahora ya está en el hospital. Imagínense, hoy podemos ser nosotros, mañana pueden ser ustedes, por ahí necesitamos seguridad. Nos han prometido la alcaldía, gobierno, a cuadra y media de aquí de la FECC, ¿de dónde estamos? En la calle 3, imagínense, una señora inocente que estaba comiendo sentada con un niño. De pasada no pasó y le ha cortado la cara el rostro con un cuchillo de esta mañana. Fue por allá, dio vuelta y seguía amenazando a todos los que pasaban. Y así fue a venido y ha ensangrentado y ha agarrado el cuchillo, le ha agarrado a la señora y así de un tajo y a un niño también en la cara, a un niño. Y de su pierna le ha apuñaleado justamente, buen tamaño le ha metido el cuchillo. Después una señora de pollera, después un niño de 5 años. Porque le hemos acorralado, le han acorralado, le han acorralado, le han soltado el cuchillo. Así que le ha corrido, ahí lo ha corrido mi hermano con uno de estos bancos y al rincón le ha acorralado. Y ha llegado, después de que hayan aprovechado dos personas más, le han acorralado y ya le han hecho caer. De eso ha tardado unos cinco minutos. Recién ha llegado la policía, ya ha llegado ya equipada como con ejército, ¿no? Pero ya este sector, a cinco personas se ha empezado a... A cinco, el de mí ha sido aquí donde estaban cogiendo el fricacé. Le juro que no lo he visto, solamente lo he hecho así con una mano que pasaba. Y cuando ya el chico ha sentido el dolor y la sangre ha brotado ya... Hemos generado esta compra de este equipamiento para poder reforzar el servicio que tenemos en nuestros DNAs, en nuestros servicios legales integrales, en nuestros 10 distritos urbanos de la Ciudad del Alto y también el hogar 24 horas, que a la fecha, por ejemplo, tiene 33 menores siendo parte de este servicio. Es importante y es relevante mencionar este equipamiento, puesto que desde el año 2013 no se ha hecho ninguna mejora, ningún cambio ni ningún equipamiento a este tipo de servicio. Hoy estamos entregando de manera pública una inversión de 642 mil bolivianos aproximadamente, que va a ir, reitero, a poder fortalecer este trabajo que tenemos en diferentes instancias de servicio social y legal para las familias y para principalmente denuncias de violencia que tenemos dentro de nuestro territorio municipal. Para exigir también nosotros como municipio tenemos que saber dar a los funcionarios, es por ello que en esta jornada se hace la entrega del equipamiento y el tema de lo que es la entrega material de escritorio a nuestros funcionarios. Esto está evaluado arriba de 600 mil bolivianos. Bueno, el día de hoy se va a entregar lo que son los equipos de computación, gaveteros, estantes, escritorios, muebles de computadora, sillones semi-executivos, material de equipamiento y aparte de ello también se está equipando a lo que es el albergue transitorio 24 horas para los 11 distritos de las Defensorías, para los 10 servicios de los SELIM y para el albergue transitorio 24 horas. Es un ejercicio bastante desafiante, mejorar las unidades educativas. Hemos entrado al Distrito 1 y hemos podido concluir trabajo en 12 a 13 unidades educativas según el reporte. Estamos desde esta semana en el Distrito 8, ayer hemos entrado a 7 unidades, hemos concluido trabajo en 4, estamos concluyendo en 3 y hoy día se incorporó 6 más. Esperamos llegar al Distrito 8 a las 29 que hemos seleccionado y hemos evidenciado que tienen carencias, necesidades fundamentalmente sanitarias, fundamentalmente de infraestructura. Como saben bien, ustedes tenemos un déficit tan grande que nuestros esfuerzos se les redoblan para tratar de brindar las mejores características de infraestructura en el retorno a clases el próximo 6 de febrero. Hemos privilegiado más o menos casi 100 unidades educativas que tienen un nivel crítico, que significa que no funcionan, que no tienen tanques de baño, que no tienen tazas, urinarios. Entonces nos hemos concentrado en eso, donde creemos que necesitamos tener presencia con 3 servicios, por lo menos a la vallelería, el tema del sanitario, canaletas, bajantes y el tema eléctrico. Esas son nuestras prioridades. Las 100 vamos a concluir hasta el mes de inicio de clases, hasta el 15 de febrero concluimos con las 100. Y de ahí para adelante vamos a trabajar de manera permanente, en un programa que no va a parar, para con el objeto de llegar a todas las unidades educativas. Las primeras semanas del mes de diciembre, en reunión de directorio, se ha determinado la disolución de la empresa, justamente por un informe, tanto en el ámbito legal, financiero y administrativo, que ha evacuado el gerente de la empresa municipal, hoy en liquidación de supervisión del servicio y la basura. Entendiendo de que el origen de esta empresa fue, primero, que estos funcionarios hagan el recojo de basura. No tiene hoy la autosostenibilidad. La población conoce de que, por ejemplo, es el recurso o de pago de servicio de los vecinos en la factura de luz, que eso implica un 20% del pago del servicio. El 80% sale del gobierno municipal. Entonces, hoy en realidad lo que MALT es, es una empresa que no está cumpliendo con esa disposición de origen y por esa razón se ha decidido su disolución. Este documento está hoy dentro del Consejo Municipal y el mismo lo va a tratar, entiendo, en las primeras sesiones que tenga de este año 2017. En vez de MALT, la supervisión del servicio va a pasar a manos de lo que hoy todavía se denomina como la Secretaría de Servicios Municipales. Lo que usted esperaba Arocarbol Ahora también en comprimidos y sobres Ayuda a la digestión Mejora el proceso digestivo Y el metabolismo alimenticio Lo que usted esperaba Arocarbol Arocarbol, elaborado a base de plantas medicinales Se vende en todas las farmacias del país Si no tiene mejorías, consulte a su médico Arocarbol 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 Gracias.